Cuando iba a venir a dar esta charla, dije, voy a preguntarme algo. ¿Qué hubiera pasado en Colombia si no asesinan a Gaitán? Bueno, eso en historia no se debía hacer, pero me puse a preguntarme eso. Entonces, no hubiera habido el 9 de abril, por ejemplo, lo primero. No hubiera habido guerrillas liberales que siguieron al 9 de abril. No hubiera habido Frente Nacional, no hubiera habido la dictadura de Rojas, no hubiera habido el intento de gobierno fascista de Laureano Gómez. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, digo yo que eso es absurdo hacerse esa pregunta, pero de todas maneras, yo digo, Gaitán tenía segura su presidencia. Yo creo que no hay un historiador en Colombia que dude de que Gaitán iba a ganar las elecciones en 1950 y no la hubiera ganado Laureano Gómez. Ustedes saben que el Partido Conservador había perdido el gobierno en 1930, llevaban cuatro gobiernos liberales y se dividió el Partido Liberal, lo dividió Gaitán, ganó Mariano Ospina Pérez la presidencia, pero el Partido Conservador hizo un acuerdo. Ospina y Laureano Gómez no se podían ver. Y vamos a mirar por qué no se podían ver. Era por algo profundo y que tiene una raíz histórica muy importante. Y, sin embargo, dijeron, vamos a ir juntos para que gane el Partido Conservador. Y entonces Ospina dijo, yo voy primero. Laureano Gómez dijo, yo voy primero. Hicieron un acuerdo sobre esta base. Usted, Ospina, va primero y yo voy después. Entonces, a Gaitán le iba a tocar enfrentarse a Laureano Gómez en 1950. Asesinaron a Gaitán y el Partido Liberal entró al gobierno de Ospina después del asesinato de Gaitán. Fue un gobierno de unidad nacional y no es el primero en Colombia, por supuesto. Ha habido muchos antes, en el siglo XX. ¿Y qué pasó? Que el partido... Comenzó la violencia en Colombia. Una violencia fundamentalmente liberal gaitanista. Entonces, el Partido Conservador también hizo su violencia. Organizó sus grupos de violencia por muchas partes del país. Esa historia está escrita. Y Laureano Gómez no gana las elecciones porque no hay contendor. Es el único candidato. Llega al gobierno. Todo esto es consecuencia del asesinato de Gaitán de 1948. Y Gómez entra al gobierno y convoca una constituyente, una asamblea nacional constituyente. Pero con una ideología totalmente fascista, corporativista. Este es un punto fundamental. Porque vamos a mirar de dónde viene esto. Corporativista. Y el ideólogo de esa asamblea nacional constituyente fue uno de los primeros rectores del siglo XX de la Universidad Javeriana, el padre Félix Restrepo, presidente de la Academia de la Lengua. Él fue el ideólogo del corporativismo y Laureano Gómez planteó el corporativismo. El corporativismo es la organización política del fascismo. Eso lo hizo Mussolini en Italia y Hitler en Alemania y Franco en España. Eso fue un modelo que se puso, se construyó. Los congresos no son de los partidos políticos, sino de las agremiaciones económicas. Y esa era la constituyente de Laureano. Y por eso vino el golpe de Estado a Laureano Gómez. Ese golpe de Estado lo dieron todos. Se unió todo el mundo. Aquí nadie puede decir que no se unió para subir a Roja Espinilla. Fue unánime la subida de Roja Espinilla. Bueno, pero esa no es la conferencia. Qué pena. Es otra, ¿no? Es otra. Gaitán surge a la vida política con su gran debate sobre las bananeras. Y Gaitán no estaba en el Congreso. Gaitán estudia lo de las bananeras y se lanza al Congreso para hacer su debate sobre las bananeras en el Congreso. Y gana. Y entra y hace su debate famoso sobre las bananeras. Eso hay que leerlo. Eso hay que leerlo. Porque es espectacular. Gaitán estudia esto a fondo. Y surge a la vida política. Bueno, dicen que Gaitán, su primer discurso fue en el gobierno de Reyes. Bueno, en fin. Pero eso no importa. Eso no importa ni es el punto interesante. Surge a la vida política con la lucha contra las bananeras. El país era un país supremamente atrasado. Estaba surgiendo apenas la industria en Colombia. Cuando ya Estados Unidos estaba en la época monopolista del desarrollo económico y del capital financiero, nosotros estábamos comenzando unas pocas industrias. Eso es una tragedia horrible. La agricultura de producción y del mercado de productos agrícolas en las ciudades era mínima. Era mínima. Gaitán venía, bueno, antes de eso, porque eso lo tengo que dejar absolutamente claro. Gaitán estudió en Italia, en el gobierno de Mussolini. Y su profesor fue un famoso profesor de derecho que estaba con Mussolini. Y por eso a Gaitán lo acusaron muchas veces de fascista. Y vamos a leer un texto en que él dice ¿por qué me están acusando de eso? Vamos a leer. Pero es importante que mencionar esto de su educación. Mussolini ya estaba en el gobierno de Italia. A Gaitán le dolió profundamente la entrega de Panamá. Y esto es muy importante porque deja un sello en su vida política y en su desarrollo. Panamá, el tratado de entrega de Panamá se firma en 1914. Y lo firma un, lo negocia y lo firma un gran ideólogo del Partido Liberal, el dirigente más importante del Partido Liberal del siglo XX, Rafael Uribe Uribe. Traiciona a Colombia. Uribe Uribe traicionó a Colombia en la conferencia panamericana de 1906 y en la entrega de Panamá en la firma del tratado Urrutia-Thompson en 1914. Y mi teoría es que por eso lo asesinan en la carrera séptima de Bogotá cerca de la Avenida Jiménez. ¿Puedo probarlo? No me importa. No me importa. Pero es el hecho político. Es el hecho político. ¿No? Y así vamos a hacer. ¿Quién mató a Gaitán? Bueno, yo ahora digo, pero no puedo probarlo. Entonces, lo de Panamá, lo de Panamá, esto se firma el tratado Urrutia-Thompson para entregar a Panamá, eso a Gaitán le duele. Y ese tratado no se pone en ejecución, le toca como el tratado de libre comercio que pasan tantos años después de que lo aprueban aquí, ¿no? Porque en Colombia hubo una formidable reacción popular contra la entrega de Panamá. Formidable. Cuando Uribe firma el tratado Urrutia-Thompson, porque es que, ¿cómo es posible que nos roban a Panamá los panameños y nosotros negociemos con Estados Unidos? El tratado Urrutia-Thompson es con Estados Unidos, no con Panamá. Eso prueba fue que nos lo robó Estados Unidos y no Panamá, no los panameños. ¿Y por qué Estados Unidos nos paga a nosotros 25 millones de dólares por Panamá? Es por eso. Esto le duele a Gaitán y esto imprime un sello muy importante que se va progresivamente a desarrollar en esto. La pelea o el debate sobre las bananeras es un debate contra Estados Unidos. Formidable. Extraordinario. Es contra el imperialismo norteamericano. Yo digo, es el primer documento formidable contra Estados Unidos en la historia de Colombia. De verdad. Viene la danza de los millones, se llamó así, que tiene dos orígenes. Uno, la indemnización de Panamá de 25 millones de dólares, que Colombia vendió Uribe y Vázquez Cobo, y los negociadores vendieron a Panamá por 25 millones de dólares. Entonces, esa plata entró y eso trajo, lo utilizó Pedro Nelo Espina, presidente de Colombia, de 1920 a 1924, 20, 24, 24, 28, bueno, 22 a 26, lo utilizó para hacer obras para modernizar las vías de comunicación. Y bueno, y se robaron mucho, pero hicieron vías de comunicación, ferrocarriles, carreteras, de todo. Y con eso quedaron satisfechos. Vendimos a Panamá, pero con esos 25 millones hicimos muchas obras. Eso no es nuevo. Vean, esto es, eso va a ser repetido permanentemente en la historia de Colombia. A Gaitán le toca, y es un punto muy clave, el fin de la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora, podemos nosotros señalarla, de la elección de Núñez en 1884 hasta 1930. Ay, ¿por qué ponía Núñez ahí? Dije, porque es que Núñez es el más grande conservador de la historia de Colombia. Entonces, de pronto me echan piedra, pero bueno, por ejemplo, los historiadores de la nueva historia me hubieran podido echar piedra por lo que acabo de decir. Pero así es, ¿no es cierto? Entonces, la hegemonía conservadora acaba en 1930. Y entra Olaya Herrera. Olaya Herrera, y esto también le impresiona formidablemente a Gaitán. Y es que Olaya es el embajador de Colombia en Estados Unidos de dos gobiernos conservadores, el de Pedronel Ospina y el de Abadía Méndez. Y negocia el petróleo de Colombia siendo embajador de Colombia en Estados Unidos. Y entonces, Olaya, el embajador de Estados Unidos en Colombia, está apoyando a los candidatos conservadores, que son Guillermo Valencia, estamos en 1930, Guillermo Valencia y Vázquez Cobo. Y entonces, el gobierno de Estados Unidos dice, no, no, vamos a apoyar a Olaya. Olaya ni siquiera era candidato. Y entonces, Estados Unidos impone la candidatura de Olaya. Eso está completamente documentado. Y gana Olaya. Olaya se compromete a entregarle el petróleo y a pagarle la deuda de Colombia, que era inmensa, 250 millones de dólares. La de hoy es de 70 mil millones de dólares. Pero era inmensa para ese momento, 250, y Colombia no tiene con qué pagarle y declara la moratoria y casi nos invade Estados Unidos. Si no hubiera sido por la crisis mundial del 29-30, nos hubieran invadido. Bueno, pero yo señalo eso es porque esto es el momento en que está Gaitán en el Congreso. Lo más interesante de todo es que el discurso más importante en esa época contra Estados Unidos no es de Gaitán, es de Laureano Gómez. ¿Sabe por qué? Porque estaba con Hitler. Entonces, es el discurso formidable contra Estados Unidos. Él no habla del imperialismo, pero estaba con Hitler. Acababa de venir de embajador en Alemania y era esto. Entonces, acababa Gaitán de hacer su gran debate sobre las bananeras y funda su partido, funda su partido, la UNIR, la UNIR, la UNIR, Unión Nacionalista Independiente Revolucionaria. O sea que Gaitán, Gaitán, está en el Partido Liberal y no está en el Partido Liberal. Funda su partido fuera del Partido Liberal siendo congresista. Gaitán, pero sucede algo supremamente grave. Gaitán acaba de hacer el debate sobre la tierra en el Congreso, después del debate de las bananeras. Es el segundo debate más importante de Gaitán. Vamos a analizarlo con unas citas, porque para mí es extraordinariamente importante este debate. y hace el debate contra los terratenientes de Fusagasugá. Había una finca o dos fincas, se llamaban el Chocho y Sumapaz, que iban. Bajando uno a Fusa, hay un sitio muy famoso que se llama Subia. Y ahí para uno para comprar arepa con queso. Y desde ahí iba la finca del Chocho y subía hasta el Páramo de Sumapaz. Eran dos fincas. Y entonces Gaitán defiende a los campesinos que estaban invadiendo esa tierra, ataca a los terratenientes. Es un debate espectacular, formidable. Y se enfrenta en el Congreso a los socialistas, que eran del Partido Comunista. Es decir, eran socialistas del Partido Comunista. ¿Qué defendían ellos en el Congreso? Defendían la posición de Marx sobre la tierra. ¿Cuál era la posición de Marx sobre la tierra? Que la tierra debía ser nacionalizada para entregársela. Es el tercer tomo del Capital, la segunda parte del tomo tercero del Capital, en que Marx desarrolla todo este problema de la tierra en una sociedad capitalista, en una sociedad capitalista, no en una sociedad atrasada como la de nosotros, feudal y semifeudal, que era eso. Entonces Gaitán dice, no señor, la tierra para el que la trabaja. Y se enfrenta a los socialistas que acababan de ser elegidos en el Senado por primera vez. Acababa, en el 30 se funde el Partido Comunista. Y ellos estaban recién llegados al Congreso. Este es un debate formidable. Esa es la idea de Lenin y la idea de Mao. Que va a ser, va a seguir, la tierra es para el que la trabaja. En dos países, Rusia, en un país feudal, y China, peor que Rusia. A Gaitán le asesinan su gente en Fusagasugá, en esa pelea. Y él acusa al Partido Liberal. Fundamentalmente acusa a Carlos Lleras Restrepo, que va a ser presidente de Colombia. Y lo acusa, él era secretario de gobierno de Cundinamarca. Y se enfrenta con él. Y dice, yo no voy a poder seguir con mi partido. Entonces se mete al Partido Liberal. Y Santos, el gobierno de Santos, entonces son, Olaya Herrera, sigue López Fumarejo, sigue Eduardo Santos, el tío abuelo de la actual. Y entonces, Santos lo nombra ministro de educación. Y hace locuras. No sé si lo nombra alcalde de Bogotá o ministro de educación. Es que tengo ahí una confusión. Pero no importa. Él es, por el Partido Liberal, alcalde de Bogotá y ministro de educación. Haciendo alcalde de Bogotá, también hace locuras y los choferes de taxi lo tumban. A pesar de que habían estado con Gaitán y después van a ser grandes defensores de Gaitán y van a estar en su... y después es ministro de educación. Gaitán está con López Fumarejo en su segundo gobierno. Segundo gobierno de López Fumarejo es 1942-46. renuncia en el 45 y Yeras Camargo, Alberto Yeras Camargo, que es su ministro de gobierno, toma la presidencia. Han dicho que López Fumarejo, yo tengo una teoría sobre López Fumarejo que tiene que ver con esto de Gaitán y que es la siguiente. Dicen que López Fumarejo renunció porque su hijo, Alfonso López Miquelsen, había hecho unos negocios con la Handel y que estaba implicado en el asesinato de un embolador que estaba haciendo política que era mamatoco. Bueno, en fin, no estoy de acuerdo con nada de eso. Laureano Gómez que dijimos venía de Alemania, que estaba con Hitler, que defendía, que era el jefe de un sector del Partido Conservador. Y el otro sector era Mariano Ospina Pérez. Ese, el Laureano Gómez había defendido que Colombia debía estar en la Guerra Mundial del 39 con Alemania y la forma de estar con Alemania era ser neutrales en la guerra. Y el sector que estaba con Estados Unidos era que estaba con Estados Unidos. Le toca a Santos definir cuando Estados Unidos entra a la guerra que es 1942 con quien se alinea Colombia. Un sector del Partido Conservador defiende que tiene que estar neutrales. Neutrales que estuvieron con Alemania, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. Argentina no rompió con Alemania sino a principios de 1945, cuatro o cinco meses antes de la derrota. Y Brasil estuvo también con Alemania, con el fascismo. Aquí había una fuerza fascista muy grande, en América, en el mundo. a López, a López, a López, a López, le declaró la guerra a López y dijo si a López lo eligen yo hago guerra civil. No tuvo la fuerza para hacerlo. era 1942. Eso coincidió con el fin del gobierno de Santos que es el que alinea a Colombia con Estados Unidos correcto y se salva para la historia Santos por eso, a pesar de todo lo que hizo y entra López al segundo gobierno. Como Laureano Gómez le ha jurado que lo tumba entonces le hace la guerra permanentemente y lo tumba en mil los conservadores toman preso a López en pasto. Lo tienen que soltar por la presión nacional y entonces López renuncia a la presidencia. Pero la teoría no es que un que un candidato mamatoco o por las cosas de su hijo sino porque Laureano Gómez quería tumbar porque estaba con Alemania y estaba en la guerra con el fascismo. cae López entra Alberto Lleras Camargo y que pasa la la división del partido liberal que lo divide Gaitán Gaitán divide el partido liberal y entonces el candidato oficial del partido liberal es Gabriel Turbay un personaje de gran trayectoria política de gran trayectoria política Gaitán se le atraviesa y pierde la presidencia Turbay y queda así gana Ospina en segundo lugar Turbay y en tercer lugar Gaitán la izquierda dirigida por el partido comunista apoya a Gabriel Turbay contra Gaitán los historiadores del partido comunista se han autocriticado de esto de cómo fue posible que el partido comunista apoyara a Turbay cuando el candidato popular era Gaitán esto va a tener sus repercusiones posteriores muy importantes el entonces el partido liberal derrotado en esa forma los jefes del partido liberal se retiran y le dejan a Gaitán la jefatura del partido liberal y lo que son lo que son López Pumarejo Eduardo Santos Carlos Lleras Restrepo Alberto Lleras Camargo los grandes jefes del partido liberal se retiran se van del país y dejan a Gaitán como jefe del partido liberal y Gaitán toma la jefatura del partido liberal se enfrenta al gobierno de Ospina ataca Ospina trata de hacer un gobierno de unión nacional le fracasa y entonces Gaitán ataca la unidad del partido liberal con Ospina la primera la segunda ya lo han asesinado y Gaitán y Gaitán se levanta contra la violencia del partido conservador contra los liberales hace la gigantesca marcha del silencio una de las más grandes marchas de acuerdo proporcionalmente a la población proporcionalmente a la población de pronto la más grande marcha de la historia de Colombia que es la marcha del silencio Gaitán era el presidente de Colombia Gaitán era el presidente de Colombia no tengo la menor duda pero que pasa viene la conferencia panamericana de 1948 creo que es la cuarta o la quinta porque la tercera es la de la traición de Uribe de Uribe Uribe no de Uribe Vélez sino de Uribe Uribe la novena sí la novena listo sí así es históricamente gracias porque la tercera es la de 1906 la conferencia panamericana es en un momento clave porque Estados Unidos es dueño del mundo Europa sufre o está sufriendo todas las consecuencias de la segunda guerra mundial está semidestruida todos desde la unión soviética que fue el país que más sufrió bajas en la segunda guerra mundial Francia Alemania Gran Bretaña todos están España en la guerra civil en fin todo esto es la situación de España perdón de Europa desastrosa Estados Unidos es dueño del mundo y llega el general Marshall a Colombia a la conferencia panamericana general Marshall era el que estaba reconstruyendo el encargado de reconstruir de dirigir la reconstrucción de Europa a Gaitán por estar en el Congreso y tener un puesto importante en el Congreso era al que realmente le tocaba ser el representante de Colombia en la conferencia panamericana pero el gobierno de Ospina no va a nombrar un liberal y menos a Gaitán que le ha hecho su oposición entonces nombra a Laureano Gómez el peor enemigo de Gaitán político en ese momento aquí llega una delegación latinoamericana de jóvenes que organizan la conferencia antipanamericana y llega Fidel Castro y Fidel Castro y sus amigos no conozco los nombres de los demás no he investigado eso quienes eran los que estaban le piden una cita a Gaitán para que inaugure la conferencia antipanamericana y Gaitán le da la cita a los jóvenes para el 9 de abril a las 2 y media de la tarde entonces Gaitán a la una de la tarde sale de su oficina y lo asesina ahí a unos metros Castro acaba de almorzar y sale a dar un paseo esperando la cita cuando le dicen que ve todo lo que está sucediendo y que pasó no que mataron a Gaitán y quien es Gaitán ah perdón mataron a Gaitán con el que tenían la cita como así entonces ve todo la revoltura que hay y se va para la estación de la policía de la carrera sexta todavía está ahí ahí está todavía la estación la policía se revela y para defender a Gaitán para vengar a Gaitán van a salir a pelear y dan las armas a la gente es una policía municipal entre paréntesis de ahí en adelante la policía no vuelve a ser municipal la policía hoy es nacional no la policía hoy es nacional y yo estaba diciendo en México están encartados con la policía municipal porque allá todavía la policía es municipal y entonces la policía municipal está con la mafia está con los narcotraficantes y ese es uno de los líos que tienen allá y me acordé ahora viendo lo de Gaitán que había sucedido eso bueno Gaitán Gaitán se involucra en la pelea por todo Bogotá ¿quién dije yo? Gaitán no Castro 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 Fidel Castro gracias Fidel Castro se involucra en toda la pelea y han dicho mucho que Castro es uno de los culpables del asesinato de Gaitán el asesinato de Gaitán se lo han atribuido a todo el mundo yo no tengo sino una un solo punto a Gaitán lo mató la oligarquía colombiana a favor de Estados Unidos puede probarlo no me importa es lo mismo que lo de Uribe es lo mismo que lo de Uribe a Uribe lo mataron por traidor a Gaitán por estar contra el imperialismo norteamericano bueno esto es vamos a ver si en la trayectoria de Gaitán esto es cierto o no es cierto yo quiero leer citas de todo lo que he ido de textos de Gaitán porque yo creo que esto hay que probarlo no es cierto todas estas cosas que yo he ido señalando que pero antes de esto quiero señalar cuál es la consecuencia de esto la consecuencia de esto es que el pueblo bogotano y en casi todas partes del país hay rebelión en Barranca en Barranca hay un gobierno un gobierno independiente en Barranca Bermeja gaitanista y en Bogotá no hay quien dirija la rebelión en Barranca lo dirige el partido comunista en Bogotá el partido comunista trata de dirigir por ejemplo Gerardo Molina que no no sé si era militante del partido comunista no era militante del partido comunista en ese momento han dicho que sí el historiador y profesor rector de la nacional Gerardo Molina con otros personajes se toman la radiodifusora nacional y y el partido comunista trata de dirigir el la rebelión en Bogotá no lo logra no lo logra porque bueno ya es una interpretación que habrá que hacer de todas maneras de todas maneras no hay quien dirija la rebelión del pueblo en ese momento y lo que el incendio de Bogotá es impresionante el pueblo llega casi a tomarse el palacio de San Carlos donde estaba la presidencia casi se lo toma y tiene que venir el ejército de Tunja a defender a Bogotá en ese momento que Gaitán no fue fascista porque de eso lo han acusado ya dijimos y lo han acusado por su estudio en en Italia durante el gobierno de Mussolini y dice Gaitán el fascismo es ante todo y desde el punto de vista estatal una reacción contra el sistema democrático mejor dicho contra el sistema representativo él se ha iniciado en primer término como una fuerza definida y audaz que impugna con franqueza el principio básico de la democracia proclamando en cambios y reticencias la dictadura del Estado por el Estado mismo es una definición taxativa de 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 Gaitán Gaitán plantea que él no es ni liberal clásico ni marxista y y tiene unas disquisiciones filosóficas supremamente importantes y él dice yo soy positivista y define por qué es positivista no y dice él él está contra contra el fascismo y contra el marxismo y contra el liberalismo clásico esas son sus tres cosas claras no y lo va diciendo dice dice Gaitán desde el punto de vista de las doctrinas el liberalismo clásico y el marxismo parten de una misma base son absolutistas dogmáticas y se oponen a las escuelas socialistas que sostienen que hay leyes que no hay leyes naturales sino leyes sociales hechos vivos en transformación constante él se definió como socialista Gaitán se definió como socialista en un periodo después al principio después no volvió a mencionar eso para nada aquí está clave esto contra el marxismo y el fascismo él dice que se parecen y dice de modo que aparece tan ilógico tan infundado apellidada al unirismo su partido de comunista como calificarlo de fascista ya que nosotros rechazamos la dictadura del estado por el estado mismo y rechazamos también la dictadura de la clase proletaria sobre las otras clases entonces Gaitán va definiendo claramente su posición y se define como positivista no muy claro que entiende él por positivista aunque hace una disquisición larga sobre el positivismo y plantea el positivismo llega hasta formulación de las hipótesis pero no admite que la hipótesis puede ser un dogma puede tener valor absoluto y aquí por qué nos diferenciamos de las escuelas materialistas filosóficamente hablando las cuales al igual que las espiritualistas pretenden darnos como verdad neta el primer origen y el último efecto de las cosas eso es prácticamente lo que hasta y dice hablar de positivismo es negar el idealismo pero tampoco como se ha dicho aquí equivocadamente pertenecer a las escuelas idealistas que no son relativistas sino absolutistas una cosa es el ideal como hecho antropológico y otra el idealismo como sistema filosófico es un enredo y entonces mi conclusión es no me importa Gaitán como se defina ideológicamente porque esto fue muy al principio todo esto fue al final de la década del 20 comienzo de la década del 30 y ya después no le vuelvo a encontrar puntos en sus obras en las obras a las que he tenido acceso tampoco me he leído todo aquí esto tengo estos dos tomos no es cierto yo más o menos los manejo y no he encontrado no he encontrado en más adelante ya en su fervor político en la dirección de política de elecciones y de la lucha política una definición de ese tipo entonces digo bueno lo dejo así en esto como dijimos como dijimos anteriormente la matanza de las bananeras es un punto determinante en la estructuración política de 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 Gaitán y y es esto el responsable de la matanza de las bananeras es el partido conservador y el gobierno conservador de Abadía Méndez pero que eran las bananeras las bananeras eran un enclave económico sin ninguna relación económica con el país era un enclave de la United Fruit Company la United Fruit Company no le pagaba impuestos a Colombia la United Fruit Company producía el banano lo exportaba y punto chau la United Fruit Company no pagaba el salario en pesos sino en notas para que fueran y los trabajadores cobran fueran por su alimento y por sus cosas a los a los almacenes de la United Fruit Company entonces no eran libres los trabajadores por eso viene la huelga de las bananeras la primera huelga más importante había habido otras de Braceros del río Magdalena de las primeras de las petroleras etcétera pero esta fue la huelga más importante por la reacción del gobierno que con el ejército va a defender el enclave de la United Fruit Company la United Fruit Company entra en la última la última década del siglo XIX a Colombia o sea que llevaba más o menos unos 40 años en Colombia y el gobierno colombiano no tenía nada que ver con la producción de banano nada que ver era una producción autónoma e independiente de la United Fruit Company nada no la legislación laboral era de la United Fruit Company entonces viene su gran debate sobre el problema agrario y dice Gaitán creo que el problema agrario en Colombia puede dividirse para su mejor estudio en tres aspectos primero tierras no cultivadas en las que hay que hacer una subdivisión no cultivadas y con títulos legítimos y no cultivadas con títulos precarios o ilegítimos segunda tierras cultivadas con titulación legítima y tierras cultivadas con titulación ilegítima tercero relaciones entre el trabajo humano y el capital agrario que pueden referirse al primero o al segundo caso enumerados y que requieren un estudio especial esto no ha cambiado tenemos 30 millones de hectáreas en manos de 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 dos mil terratenientes esa es la boballita no ha aumentado ha aumentado la producción capitalista en 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 la agricultura por ejemplo en este momento hay grandes excepciones de 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 tierras cultivadas en palma africana y los dueños son la banca el capital financiero no sarmiento angulo compró cuantos 40 mil o 50 mil hectáreas en el sur del meta de palma africana eso ya no es feudal eso ya no es latifundios improductivos eso es palma africana para exportar y entonces dice dice en en su debate sobre el chocho y su mapas dice gaitán luego si el trabajo es el causante de ese mayor valor es el trabajador quien debe beneficiarse integralmente de él y no aquel que nada contribuyó al aumento de dicho valor si es el trabajo el que produce paguemosle al trabajo rindamosle ese homenaje al trabajo y rompamos de una vez el criterio de que el poseedor titular todo lo gane aun cuando ningún esfuerzo realice y que el trabajador solo tenga derecho a su reducido salario no defiende que es la tierra para el que la trabaja esto es una cosa revolucionaria realmente extraordinaria creo que el país debe llegar a la expropia oígame esto creo que el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no están siendo trabajadas esto es increíble con la sola con la sola excepción de las reservas forestales previamente determinadas por la técnica de manera que esto esto es un 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 una posición extraordinariamente democrática avanzada y revolucionaria todo esto es su discurso del chocho y su mapaz mi criterio básico es que todas las tierras no cultivadas pasen al dominio de la nación convencido estoy de que en virtud de esta simple medida serán ingentes las extensiones territoriales que vuelvan al dominio estatal y que podrán ser entregadas previa a una organización técnica a los campesinos en forma gratuita esta fue su diferencia con los socialistas del congreso porque los con la posición de mars para un para una para para la tierra capitalista es el estado nacionaliza y arrienda a los capitalistas aquí aquí le distribuyo a los campesinos en propiedad esa fue su diferencia en el debate en el congreso entonces necesariamente ingresarán al patrimonio del estado quien los conservará como reserva para adjudicarlos a los trabajadores en la época oportuna y de acuerdo a especiales normas ese fue el gran debate del chocho y sumapaz yo no rechazo sino que pido la intervención del estado en la propiedad y esto lo mantuvo Gaitán siempre es decir esto es una posición revolucionaria de Gaitán impresionante siendo ministro de educación hace el gran debate sobre la educación y Gaitán plantea las siguientes cosas Gaitán defendía que la educación había que quitársela a la iglesia ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué la iglesia tenía la educación en Colombia? ¿y el concordato de cuándo? de 1887 entonces aquí hay que contar porque para poder entender esta pelea de Gaitán de que la iglesia no debe tener la educación lo que pasó con Núñez Núñez se separó de su mujer siendo presidente y se juntó con Soledad Román que había sido su novia de toda la vida y era el presidente de Colombia de un país católico que tenía que arreglar todo con la iglesia ¿no es cierto? que estaba mancebado entonces Núñez se fue donde Monseñor Paul el arzobispo de Colombia y le dijo Monseñor hagamos un acuerdo yo le entrego las tierras que le había quitado Tomás Cipriano de Mosquera y la educación y usted me me casa con Soledad y me da el divorcio aquí no existía el divorcio en ese momento había existido en los periodos radicales había existido el divorcio pero ya había entrado Núñez y se había acabado el divorcio en la constitución del 86 no hay divorcio la hace ¿cómo iba a haber divorcio si la constitución la hizo Miguel Antonio Caro ¿no? Miguel Antonio Caro tomaba primero agua bendita y después se alimentaba entonces Monseñor Monseñor le dijo entonces Monseñor él le dijo y usted me da me casa con Soledad y Monseñor Pau le dijo yo lo caso con Soledad entonces Núñez le entregó las tierras y la educación la educación se la vino a quitar a la iglesia el la la reforma del concordato de López Miquelse 80 años en que la iglesia manejó la educación de Colombia tenía la la iglesia tenía autorización para entrar en las universidades a revisar cómo estaban los textos y qué estaban enseñando puede que no lo hiciera pero tenía por concordato autorización para entrar esto era aterrador ¿por qué nació la universidad libre? por eso la universidad libre fue una universidad para salirse de la educación pública y de las universidades para que la iglesia no lo manejara ¿por qué sale el externado? también por esa razón inconsecuentes los dos que en vez de defender la educación pública hacen educación privada pero bueno era por esa razón era por esa razón fundamentalmente ese pues este era el punto de Gaitán estaba Gaitán dice la educación la debe dirigir la debe dirigir el gobierno y la educación debe ser pública y debe ser gratuita esto lo defendió Gaitán a muerte pero por eso inmediatamente Santos lo tumbó de ministro de educación la educación no puede ser adoctrinamiento ideológico de ninguna naturaleza ni de derecha ni de izquierda ni de derecha ni de izquierda yo he trabajado mucho en educación y en FECODE estoy en el en el centro de estudios e investigaciones docentes de FECODE y digo ustedes no defiendan la teoría de de me llama la educación es política de 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 Freire de Freire no es un absurdo eso es meterse en un lío espantoso la educación debe ser científica no y y el usted profesor de matemáticas no puede llegar a decir a hacer un discurso sobre el polo o sobre el partido liberal o sobre el partido conservador porque porque se vuelve un lío espantoso y y y entonces eh eh Gaitán defendía la la educación no debe ser un adoctrinamiento ideológico estoy totalmente de acuerdo en eso con ni religioso ni político ni religioso ni político y y dice lo siguiente tampoco debe haber un control ideológico por parte del gobierno tampoco debe haber un 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 control ideológico por parte del gobierno bueno nosotros estamos defendiendo en fecode que son y eso lo hizo la ley general de educación es que quienes deben manejar la educación son los maestros y los maestros colectivamente por la autonomía escolar y la autonomía escolar es una tesis revolucionaria y yo dije me lo enseñó Gaitán a mí yo defendía eso en la ley general de educación y a mí me lo enseñó Gaitán la autonomía escolar y y y y mire mire lo que le pasó a la educación colombiana en la colonia era solo dirigida por la iglesia no los dominicos los jesuitas los franciscanos en la independencia Santander que fue el revolucionario de la educación y me da y me da furia cuando atacan a Santander porque Santander fue el que defendió y transformó la educación colombiana se la entregó al estado hizo una revolución educativa la más importante de la historia de Colombia después sigue la de los radicales de la década del 70 de 1870 pero la principal es la de Santander entonces nosotros no podemos decir ah no es que yo soy bolivariano contra Santander no yo estoy con Bolívar y con Santander uno en una cosa y otro en otra cosa y los dos estuvieron en la independencia entonces esto es un punto fundamental y dice y dice y otra cosa que defiende Gaitán el gobierno debe encargarse de los textos debe darle textos a todo el mundo eso es lo que tiene que ver entonces uno va a las escuelas rurales yo no sé si ustedes han ido a las escuelas rurales y ver la miseria yo no sé cómo esos maestros enseñan no hay un texto no hay un tablero no hay nada voy a contarle este cuento perdón bueno voy a contarle este cuento no importa para esto para esta cosa la profesora del camino torres hombre yo siempre siempre que voy a dejar un computador y a cambiar de computador me voy a una escuela rural a entregar el computador y a regalárselo a una escuela rural porque no tienen computadores ahora un poquito más y entonces fui a una vez a una escuela en billeta a entregar el computador oiga no había mesa donde ponerla así de trágico era es una locura claro trajeron vinieron todos los padres de familia nunca habían visto el computador los niños apenas lo estaban viendo bueno eso fue pero no había donde poner el computador y donde conectarlo óyeme es la tragedia dice Gaitán dice Gaitán no todo el mundo tiene que ser doctor no todo el mundo tiene que ser doctor debe haber diversidad de orientaciones e impulsar la educación técnica estoy totalmente de acuerdo con ese punto aquí debe haber universidad y debe haber educación superior intermedia pero en Colombia para que todo el mundo entre a la universidad cada vez rebajan más el nivel de la universidad cada vez es más bajo cada vez es peor la educación universitaria en Colombia una tragedia una tragedia enorme voy a darles este dato cuando yo todavía estaba en las universidades funcionaba hace rato el 70% del profesorado de la universidad pública era de tiempo completo y el 30% de tiempo parcial de diferente tipo hoy es el 20% de tiempo completo y el 80% de tiempo parcial es una locura la universidad está la universidad colombiana está en la olla toda vaya a la universidad privada y es peor cualquiera que cojan tal vez los andes se salva tal vez se salve los andes pero no hay educación no hay universidad privada que se salve del profesorado en la universidad javeriana es como el 20% de tiempo completo y el 80% por horas y así eso es una locura y dice y dice dice Gaitán la dirección absoluta de la educación por el ministerio es totalitaria y no se debe admitir era ministro de educación y dice no nosotros por qué vamos a imponer por qué vamos a imponer la ideología no hay libertad eso fue lo que hicimos en la ley general de educación en la ley general de educación consagramos la autonomía escolar y la consagramos para que el estado no dirige el estado colombiano no dirigiera la educación es que yo estaba planteando eso y retomo en la independencia en la independencia el estado debía tomar la educación contra quien contra la iglesia y esa fue una de las peleas fundamentales de todo el siglo XIX que nos llevó al subdesarrollo y la coge Núñez al final y se la entrega definitivamente a la iglesia para el siglo XX la gran tragedia y dice Gaitán la dignidad de los maestros deben ser significa que deben ser bien pagados y no con aguardiente como sucede en el país es que eso hasta hace muy poquito le pagaban a los maestros con aguardiente porque el estado no pagaba con la municipalización de la educación la constitución del 86 municipalizó la educación entonces eran los municipios los que estaban encargados de pagarle a los maestros entonces los alcaldes no tenían plata entonces no le pagaban ¿cómo le pagaban? con aguardiente las licoreras eran los que pagaban las que pagaban el salario de los maestros entonces los maestros salían o a tomárselo o a vender a ver cómo compraban el mercado y Gaitán dice como ministro de educación dice lo siguiente debemos y necesitamos otorgar todo nuestro apoyo a la alta cultura de investigación y de pensamiento pero sin olvidar por ello las distintas gradaciones y zonas de hombres a quienes hay que armar con los conocimientos prácticos para los distintos menesteres de la lucha vital yo estoy totalmente de acuerdo con eso totalmente de acuerdo con eso en los ramos del saber humano forzosas son las gradaciones que deben equilibrarse como ya lo dije no sólo tomando en cuenta las capacidades individuales sino las necesidades del orden social esto tiene una condición y hay una cosa muy importante Gaitán tuvo una posición antiimperialista no creo que Gaitán tuviera una noción del imperialismo de tipo leninista yo no creo eso pero sabía que había un enemigo que dominaba el país eso si lo sabía Gaitán y mire lo que dice en un principio el imperialismo conquistaba tierras ajenas llevando allá sus tropas y sus escuadras es allí el ataque orgánico internacional pero cuando la humanidad avanza llegamos al ataque fraudulento contra otras naciones vemos entonces a los imperialistas planear y consumar revoluciones entre los habitantes de un país pagarlas subvencionar altos funcionarios sujetos influyentes y traidores que procederán a pedir protección al pueblo imperialista para develar a los revolucionarios produciéndose así la penetración y la conquista como si estuviera viendo lo que nos está sucediendo es el caso de la adquisición fraudulenta internacional avanza más la humanidad y llega la conquista técnica no veremos ya los cañones disparando contra las naciones débiles ni la provocación de revoluciones internas el sistema será distinto y señidamente legal en apariencia se enviarán al país que quieren dominarse grandes empresas bancos poderosos capitales ingentes que lo irán invadiendo y dominando con la aceptación rejocicada de los ciudadanos es como si estuviera leyendo un libro famoso de un tipo llamado Lenin el imperialismo fase superior del capitalismo increíble ya no se trata de violar la ley escrita sino que mediante la expansión financiera aún permaneciendo inviolada la legislación se impondrá el más fuerte desde el punto de vista económico no se necesitará perpetrar el ataque de derecho al estado débil sino que será absorbido por las vías legales y quedará entregado legalmente al adversario tratado de libre comercio no es ahí el hecho de la conquista técnica eso es Gaitán no es increíble y dice Gaitán nacionalista y dice ni ahora ni nunca claudicaré nuestro espíritu nacionalista y se emociona uno hoy siempre lo defenderemos porque creemos que las naciones latinoamericanas tienen un peligro cierto en los imperialismos pero nuestro nacionalismo ha de ser siempre un culto severo y solemne a la república es un ataque a los representantes conservadores del periódico de la hegemonía conservadora digo ahí cuando él dirigía ese periódico un gobierno conservador había entregado ya los periódicos a la tropical un gobierno conservador también había colocado a una sección de la república bajo el dominio sin límites de las más fuertes compañías norteamericanas un gobierno de ese mismo partido había entregado las concesiones del ferrocarril de la dorada y del que une a puerto colombia con barranquilla los factores económicos que ponen en peligro la independencia del pueblo habían sido concedidos a extranjeros y por eso el poderío americano había clavado ya sus arpas en la economía nacional para aplaudir eso es una cosa extraordinaria bueno este era Galtán este fue Galtán Galtán que defendía a los obreros que defendía a los campesinos que defendía la educación nacional una educación científica una educación sin la injerencia del gobierno una educación avanzada y técnica las dos una educación de alto nivel y una educación técnica impresionante y un Galtán que defendía la nación que defendía la independencia que estaba contra todos los imperialismos realmente uno Galtán era un un dominador de la palabra impresionante impresionante Galtán hizo su 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 central obrera él organizó los obreros y hizo sindicatos y organizó su central obrera y y Galtán tenía más apoyo en las ciudades que en el campo a pesar de eso yo creo como ya dije que ganaba las elecciones para presidente y y en todas partes yo me acuerdo yo soy de Manizales y estaba en la casa de mis padres y ellos eran antigaitanistas furibundos Galtán para ellos era el demonio pero las muchachas del servicio ponían el radio a Galtán y entonces llegó a Manizales a la huelga de los de los choferes y los choferes se tiraron se acostaron en la calle para que no pasaran los carros y para que no pasaran y Galtán llegó allá y echó un gran discurso extraordinario y yo lo oí me acuerdo yo creo que tenía pues ahí 10 años 11 y me quedó para toda la vida el discurso de Galtán no me importa si lo entendí muy bien o no me importé muy bien pero era defendiendo a los choferes y mi casa era una casa de oligarcas y eso me impresionó a mí extraordinariamente extraordinariamente y yo le dije pero por qué en mi casa están contra Galtán si Galtán está defendiendo es aquí al pueblo siempre me pensé eso y ya pues a la hora de la verdad uno tiene esa influencia de Galtán Colombia hubiera sido diferente yo sí estoy convencido de eso no sé si Galtán iría a ser un buen gobernante no tengo idea pero la muerte de Galtán cambió el país no eso no tiene la menor duda la historia de Colombia del siglo XX es antes y después de Galtán o mejor dicho antes del asesinato de Galtán y después del asesinato de Galtán y yo creo que Galtán es un modelo y su posición su visión de toda la economía de la sociedad del gobierno es de una revolución democrática es de un cambio democrático del país es de un cambio con los obreros y con los campesinos y con los estudiantes y con el pueblo por eso la oligarquía liberal lo dio lo odió por eso la oligarquía liberal yo creo que está involucrada en el asesinato de Galtán pruébese o no se pruebe como dije y y al imperialismo norteamericano que estaba en el curuito de su historia en ese momento como dije porque acababa de ganar la segunda guerra mundial veía en Galtán su enemigo en Colombia eso no tengo la menor duda y como defiendo que a Galtán lo mató el gobierno conservador lo mató el imperialismo norteamericano lo mató los partidos liberal y conservador que no lo podían ver y que era su enemigo principal Galtán ganaba las elecciones ganaba las elecciones y yo no sé qué transformaciones iría a hacer no sé si le hubiera ido bien o mal pero Colombia no hubiera sido igual a hoy y eso sí estoy absolutamente seguro y no hubiéramos tenido ni el proceso de violencia tan impresionante que hemos tenido y uno no podría decir si después de Galtán hubiera venido el narcotráfico no eso ya se sale de nuestras manos se sale de cualquier elucubración y en cualquier cosa pero absolutamente seguro que Galtán que con Galtán vivo no hubiera habido la historia de Colombia que sufrimos de la violencia de todos los tipos de violencia que vinieron después de la violencia liberal de las violencias de todo tipo que que proliferaron posteriormente que y que y que han seguido que han seguido hasta hoy Galtán a mí me parece que que hay que estudiarlo en en las universidades hay que estudiar su obra su trabajo su lucha ¿no? y y y es un modelo democrático modelo democrático de lucha de lucha política y y de lucha sindical y y y yo siempre para mí para mí el 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 haber el haber vivido Galtán a mí me tocó el 9 de abril y y y me dio miedo del 9 de abril que lo que esto fue tan espantoso del pueblo revelado sin dirección del pueblo revelado sin sin guía del pueblo revelado sin orientación que fue tan trágico como la muerte de Galtán hubiera podido haber otro cambio también eh diferente si si hubiéramos podido tener la fuerza para dirigir el pueblo eso también prueba que el pueblo solo no va a ninguna parte que tiene que haber una dirección tiene que haber una orientación y el pueblo va va para una parte el 60% a favor de Uribe el 70% a favor de Santos ese es el pueblo ese es el pueblo ¿no? y nosotros una minoría que estamos contra Uribe y que estamos contra Santos y que tenemos que hacer con 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 Galtán que 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 es una transformación de este país para adelante muchas gracias aplausos gracias